Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a el segundo episodio de vamos a por las 5.000 copas en Clash Royale Tuve un problema chavales, es que cuando grabé el vídeo, al día siguiente hubo reinicio de temporada Y que pasó, que todas las copas que tenía me las bajaron, así que bueno, voy a volver a empezar No pasó auténticamente nada, un feo técnico, la verdad no me di cuenta de cuando empezaba la temporada Pero bueno, estamos aquí, estamos en un feo, vamos a abrir cositas, vamos a abrir este cofrecillo de madera El cual vamos a ver que me dan, bueno no me dan tampoco gran cosa, me he metido en un clan al final, el clan es este Aquí están jugando los hippies a guerra, todo ese rollo, yo obviamente voy a donar, no voy a donar magos Porque lo que estoy pidiendo son magos, vale, para poder subirlo ya a otro nivel, al nivel 11, vale Por cierto, otra cosita importante es que vamos aquí a donarle cosas para que me den también dinero este Bueno, aquí está haciendo intercambio, vale, os voy a enseñar el mazo, vamos a jugar con el mismo mazo He mejorado el peca nivel 11, ya es un auténtico abuso, vamos a ver como funciona este peca, vale Tengo aquí el príncipe, para subirlo a nivel 11 también lo vamos a subir, me cuesta 20.000 monedacas así Las voy a soltar a TutiPlay, no me importa la verdad Y ahí estamos, daño, las suben 35, bueno ya cositas varias, me dan 600 puntos de experiencia Me queda muy poco para nivel 12, yo creo que para el siguiente nivel, para el siguiente vídeo tendremos nivel 12, vale Y bueno, sí, como me vais a decir, como siempre, búho, vaya abuso, ¿no compañero? Sí, un poquito sí Por cierto chavales, estoy pensándome en comprarme el pase de batalla, son 5€, tengo mi cuenta grande, tengo para comprármelo Así que bueno, no sé si hacerlo o no Si veo que hay muchos likes, me lo compraré para el siguiente de esto, vale Vamos a coger estas 5.000 monedas que vienen bastante, bastante bien Un token de ficha épica, la verdad que viene bastante bien Bueno, aquí tenemos bastantes cosas, reclamar un cofre épico, me parece correcto Rayo, Verduguin y Espejo, bueno, no está nada mal, bastante guay, vale Y bueno, ya para el siguiente son las 4.300 copas en combatientes 2 Que no está nada nada mal Y bueno, vamos a ir a por ahí, ¿no? Estaría muy bien, eh, muy Estaría bien llegar bastante alto de copas, la verdad Porque bueno, es una cosa que es necesario, vale Vamos a abrir otro cofre Y aquí también vamos a abrir otro cofre, a ver que nos toca Bueno, terremoto, tampoco gran cosa Aquí me han dado recompensa Que por cierto, el cofre legendario son 400 monedas Y tenemos cofre, eh, carta épica Bueno, legendaria, perdón, vale, que me he confundido Y bueno, ¿esto qué es, tío? Termina en 6 días, despliega la bola de nieve 50 veces en batalla 1 contra 1 En guerra de clanes o desafíos Misión que la navidad, termina en 6 días Gana con el pituit de diéleo, 25 veces en batalla Vale, esto es cosita guay Despliega la curandera Vale, por cierto, aquí tenemos el desafío, vale Tenemos en triple elección de 20 victorias, finales de la CRL, vale Estaría bastante bien Nuevo torneo de temporada Que han metido cosita guay Creo que han quitado lo de la... Lo de la señorita esta La curandera guerrera esta Básicamente porque no... No ha jugado, vale Pero bueno, vamos a buscar partidas Vamos a ver qué tal Espero que no nos toquen gente muy top Que seguramente nos tocarán gente muy top Nivel 10 Dentro de lo que cabe no está nada mal Llevo sin jugar desde el día que grabe vídeo Porque, bueno, como ya sabéis Quiero grabar todo esto lo máximo posible Saben, en plan que, bueno Espera un poquito a ver qué me tira por detrás No me tira nada Me tira... Me tira un gigante sin nada Bueno, me tira gigante Obviamente se va a golpear Estaba clarísimo Lo tenía yo en cuenta Eh... Voy a dejar que golpen Sí, sí No, eso ya no Eso ya es mucha tralla Eso ya es mucha tralla Voy a tirar el mago El mago sigue a nivel 10 En lo malo Pero bueno Con el nivel 11 que va a tener Después mi P.E.K.K.A. Perdón Con el nivel 11 que va a tener No sé qué ha hecho ahí Pero bueno Podría mejorar también Nuestro querido Voy a tirar esto para que no golpee Obviamente Que van a golpear Bueno, la torre me la han dejado A mil y pico de puntos No está nada mal Pero mi P.E.K.A. Está casi entero ¿Sabes? Así que dentro de lo que cabe La torre está en 1128 puntos Esta vectora Pinta bastante, bastante bien Ese príncipe que golpea Perfecto Voy a tirar aquí el Baby Dragon Para hacerle counter Esa torre va a caer Llevan dos El puerco lo voy a dejar que golpee Porque yo creo que no me merece la pena Obviamente Me está sonando el móvil como siempre Yo creo que con el compañero este Va a golpear Y va a tirar la torre creo Voy a tirarle la bola de fuego también Para que lo terminemos lo antes posible Este calvario para este hombre ¿Vale? Y ¡Ay! A 10 puntos se queda tú Bueno, a 10 puntos que voy a tirarle el zap Y terminamos la partida ¿Sabes? Aquí estamos Perfecto 3-1 Empezamos bastante bien A nuestro compañero Heist 2 ¿Vale? Yo creo que este tío tendrá Una cuenta bastante alta Supongo Pero bueno No sé Ha jugado un poco raro la verdad Ha jugado muy a saco Ha usado los bárbaros de élite Luego han sacado la horda de bárbaros Tío Ha sido una auténtica locura Pero bueno Cada uno que juegue como quiera Seguimos jugando Por cierto La verdad que eso Que estuve viendo el pase de temporada Yo creo que me merece mucho la pena Poder sacarlo ¿Vale? Contra un coreano O chino O japonés Asiático en general ¿Vale? Y bueno Yo creo que merece bastante Vamos a empezar fuerte ¿Vale? Vamos a Uh Este tiene Tiene pinta de Tener Eh ¿Cómo se llama? Tiene pinta de Lock Bay ¿Vale? Un Mazo de Lock Bay Sí O Ballesta Puede ser también No te digo yo que no Vamos a esperar un momentito Aguantamos Ahora Aguantamos Perfecto Mira este es perfecto Eso Ay mira que cabrón Vale El Tesla Le va a reventar la cabeza A mi ¿Vale? Eso también Mi mago va a golpear Por lo menos un par de veces Una solamente Vaya hombre Vaya hombre Vaya vaya Voy a tirar aquí el Príncipe A ver que me tira Tendrá que tener Exacto Tiene que tener Tonterías varias Eso me Bueno Pues mira Golpea Golpea hasta la torre Me parece correcto Esto por aquí Para que no me molesten Obviamente Porque Si tú dejas la pandilla Que golpea Te quita mil puntos de vida Es tontería Pero no Esto aquí Alejo Vale Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Voy a tirar esto Vale Tiene Lo que viene siendo Lo que he dicho ya ¿Vale? Sabe que no Esta bola de fuego Va para la princesa Esta Para que no me moleste más Ese va a golpear El Baby Dragon Va a golpear una vez Creo Si Vale Perfecto Muy bien Que sigue así la cosa De momento Vamos ganando nosotros Y eso es importante Me tirará una princesa Tiene que tener Vale Otra vez Bueno Estás jugando muy defensivo Este hombre Estás jugando Muy defensivo Vamos a tirarle esto Para no Liquear Elixir Vale Y tenemos zap Tenemos mago Para si nos tiran Nuestro querido Si nos tiran Nuestro querido El barrilete De duende Que está aquí Ahí viene Exactamente Vamos a hacerle el combo Uh Ha gastado mucho Elixir ahí Ha gastado mucho Elixir Papi Ha gastado demasiado Elixir Demasiado elixir Veo yo Esos torres ¿Vale? Solo que lo sepáis Que es todo torre ya Porque lo que le viene Por ahí No es normal Exacto Y ahora Cosín Tiramos esto por aquí Que no golpe Que golpe El P.E.K.A Ahí estamos Eso ya Eso es torre Torre Fácil Eficaz y rápido Ha jugado un poco extraño Este jugador Tío No sé Estaba jugando muy defensivo Yo creo que al ver Mi clan Uy mi clan Mi carta del P.E.K.A Dicía Oh yeah Estoy un poco perdido Obviamente Mi carta Bueno mi mazo En este caso Es bastante bueno A la hora de que Bueno pues Se pone muy top Cuando él viene el por dos ¿Vale? Obviamente al principio Aguantas un poco mal Lo pasas un poco mal Por el hecho de que Bueno pues Te pueden tirar cartas Como pequeñas Para liquear muy rápido Bueno para puchearme muy rápido Pues eso Viene un poco mal Bueno nivel 9 por cierto A ver si chavales Nos están tocando niveles Bajos ¿Vale? De decirlo Si Bueno niveles 10 Nos están tocando Pero bueno Son niveles 10 Que han llegado Por algo habrán llegado A ese nivel Tío de cartas ¿Sabes? No sé Me tira ya el P.E.K.K.A Me hemos empezado Bastante fuerte Vamos a hacerle un No me tira Bueno esto me lo regala Regalado Para mi papi Vale Tengo Me viene muy bien Porque tengo Al hombre este Al fantasma Real este Que hace daño De Daño en área Y eso se nota Un montonazo Tío la verdad Eso se nota Mucho 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 Sí Le tiro la torre Un perfect Tío Un perfect Pues nada Perfecto Listo 31 copas más Muy bien Por cierto chavales Tenéis que darle un pedazo De like chicos A estos vídeos Sería muchísimo 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 Muy bien Vamos a llegar Ya mismo al primer pase Del royal este Vale Perfecto Llegamos a A combatientes Dos Hemos acabado de llegar Estaría bien llegar Por lo menos 4.500 copas Son muchas copas Creo yo No sé si llegaremos O no Pero bueno 4.300 Vamos bien La verdad Vamos bastante Bastante bien Y eso lo dicho Tendremos que Si me compro el pase de batalla En este caso Tendré que darle muy fuertemente Al pase de batalla Porque claro Si no juegas a pena Tío sería Una auténtica tontería La verdad No sé si no me entendéis o no Pero bueno Yo me explico Va a golpear uno Ay golpea uno Que cerdo Bueno Ha empezado muy fuertemente Este hombre Vamos a ver que tiene Le estoy haciendo un push Muy fuerte Vale Que lo sepáis todo el mundo Ese Su peca debe morir antes Que el mío Efectivamente Ahí está Ahí está Ahí está Vale Ese Mi mago Va a golpear Vale Dos golpes No está nada mal No está Nada nada mal En todo lo que cabe Vale Tiene la La mujer esta ¿Cómo se llama? La del La que me ha tirado antes Que no sé cómo se llama La ariete esa Vale Así que bueno No está mal No me tira nada ¿Tú? ¿Está liqueando o...? No, vale Digo Digo ¿Qué ocurre aquí? Vale No va a morir Obviamente Exacto Vale Muérete Muérete Hijo puta ¿Cómo golpean? ¿Cómo golpean la...? Las mierdas estas, eh? Flipante He fallado el zap He fallado el zap Me sigue tirando cosas Me sigue tirando cosas, tío Flipante Golpea Vale Me sigue tirando Es curioso Vale Mago contra leñador No golpea Vale Está aprovechando la rabia Del Del leñador Con los rompemuritos Vale Eso que tiene Muy en cuenta Vamos a tirarlo aquí Holy shit Eso me lo voy a comer entero ¿Vale? Eso me lo voy a comer Me van a hacer mucho, mucho daño Pero ahora me toca a mí Ahora es cuando me toca a mí Exacto Eso es lo que estaba esperando yo Eso es lo que estaba esperando yo Vale Sí Ha llegado otra vez el cabrón, tío Vale Cargará la... Uy, vale Ha hecho bien Vale Está haciendo muy, muy bien Este hombre Es decir, la verdad Que lo estoy haciendo bastante, bastante bien No me esperaba Ahí la has hecho muy mal, compañero La has hecho muy mal La has hecho muy mal ¿Por qué cambias? ¿Por qué has cambiado de línea, tío? ¿Por qué cambias de línea? Si me estás pucheando todo el rato Esa torre esa Me has dejado a por 282 No sé por qué has hecho ahí, la verdad Debería haber defendido Ese ataque mío Pero bueno Cada uno haga lo que quiera, ¿sabes? Reclamamos el premio Tenemos aquí nuestro cofre de mil Bueno, el cofre de coronas Tres gemas Golem Reclutas reales Puercos reales Y un príncipe oscuro No está nada mal No está nada, nada mal Vale Son 10.000 monedas, tío Es que me lo estoy pensando bastante El tema ese de... A ver si me dan cartas, tío Quiero cartas, la verdad Pero bueno Seguimos continuando 4.350 copas No está nada mal Ese hombre de nivel 9 Ha jugado muy bien También es decir Que le saco dos niveles No podemos hacerle nada, chavales No podemos hacerle nada, tío Tenemos que seguir jugando E intentar subir lo máximo posible A las 5.000 copas ¿Por qué quiero subir a las 5.000 copas? No sé Como un pequeño reto que me he puesto Un pequeño objetivo Que a ver si lo podemos lograr ¿Vale? Son marcas personales mías Que me gustan, la verdad Voy a tirarle el príncipe por aquí Golpea el... Vale 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 Un segundito Un segundito Un segundito Vale Vale Si me golpea Vale, perfecto No pasa auténticamente nada Vale Jugamos contra... Contra chispitas ¿Eh? Ojito al lato Que jugamos contra chispitas Y esto... Esto peligra, la verdad Esto peligra mucho Yo creo que su carta principal Más fuerte es chispitas Si no me equivoco ¿Vale? Es la... La que tenemos que tener en cuenta Me regala Vale, llega a los dos, ¿no? Sí Perfecto Muy bien Lago que golpeé Me parece... Maravito pendoye Vale, necesito el... Vale, zap lo tenemos ahí Bueno Bueno, 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 bueno Que me golpea aquí Exacto Vale Ese es el aviso De cuando mis padres se van Vale, muy bien Me cargo la... La... A la bandida Me parece perfecto Si me tira una horda de firro O de lo que sea Tengo el mago atrás Así que... Viene muy, muy bien Vale Estoy haciendo daño también a la torre Le estoy haciendo daño en todo Ese... Ese príncipe también va a caer O efectivamente Podemos puchear la otra torre Ya con el... Con el príncipe este Con el fantasma real Que viene de peuta madre De peuta madre Uh, le he dejado la torre Le he dejado la torre Bastante, bastante bonita Oye Vamos a tirar esto por aquí Esto se lo voy a poner al quinto en la cara Para que me deje en paz Vale Voy a tirarle esto Voy a tirarte esto Si te tiro la torre Las dos Se prefiere la verdad No te voy a engañar Vale Perfecto Nada, 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 nada Nada Tres Perfecto Un perfecto Otro más Nivel nueve Lo repito Lo recalco Lo digo muchas veces Por si acaso chavales Porque sé que me vais a decir cosas Pero bueno Por cierto chavales Se agradecería de verdad Millones de gracias a todos Por el pedazo de la extra Que tenéis que dar a esto Por favor Vale Cinco mil monedas Que nos llevamos Que vienen muy muy bien La verdad No he visto ni la tienda Tío A ver que hay en la tienda Reclamamos Dragón eléctrico Muy bien Está bastante bien La verdad Perfecto Y aquí Bueno podemos mejorar Por cierto Los esbirros Los podemos mejorar Vale Estarían a nivel 12 Vale Estarían a nivel 12 Lo que pasa es que no sé si hacerlo No tío No sé Ya veré En la tienda Ah si Me lo he comprado antes Vale Para que no se me olvidase Ni nada Podríamos comprar Es que el puerco me cuesta 200 gemas Como que no voy a comprarme El puerco El casco tío Paso de comprarme el puerco Vale Continuamos No jugamos Seguimos Venga Perfecto Venga Este vídeo a lo mejor Dura un poquito más de la cuenta Vale Para ir recuperando Lo que le hicimos En el anterior vídeo Vamos a beber agua Tengo aquí otra botella de agua Pero esta la voy a tirar No merece la pena Porque ya está ya muy usada Así que la tiramos Vale Ese va a morir Ese o... Eso Ha llegado demasiado tarde Esa flecha La verdad Vale Tiene... Tiene horda de esqueleto Lo cual Ya la ha gastado Vale Eso hay que tenerlo Muy muy en cuenta Y este... Tiene... Uh... Vale La pregunta del millón ¿Debería haberlo dejado Que golpease La primera? Yo creo que no Yo creo que no Ese por lo menos golpea una vez Sí Y dos Madre mía Y... ¡Oh, Dios mío! Tres golpes Tío ha dado Tres malditos golpes Chicos Madre mía Esa torre está tirada ya No sé por qué No sé por qué hago Que vaya por aquí Vale, perfecto Me parece genial Me parece genial Igualmente va a llegar Le saco tres niveles He de decirlo Tío Es que no hay otra cosa Pero bueno Este va a perder Vale ¿Puede ser torre del tiro? Se rinde, ¿no? Se ha rendido Sí, se ha rendido Se rinde Doscientos setenta Catorce Y ahí estamos Tres coronas más Fácil, chicos Fácil No hay que decir nada Lo mismo de siempre ¿Vale? Vamos a subir un poquito el micro Ahí estamos Treinta y dos copitas más Que vienen bastante, bastante bien La verdad Lo que no sé Cómo será Si me reenicen otra vez En cuánto me quedaré Cuatro mil cuatrocientas coronas La verdad Uh, de estos relámpagos Tenemos ahora Este, ¿quién es? Santiago Supremo Está en cuatro mil cuatrocientas No está nada mal Vamos a llegar ahí, ¿no? Vamos a subirlo, obviamente Vamos a llegar Venga Let's go, bitch Uh, chaval Nivel trece, tío Ostras Nivel máximo Nivel máximo, macho Wow Interesante Interesante, interesante A ver, a ver Si me imagino que me tira una torre infernal No tira nada What? What? Lol Nada Pues nada Toma por culo ¿Y este hombre? ¿Qué le ha pasado, tío? ¿Por qué no? ¿Por qué no juega? ¿Qué le pasa a este hombre? No juega, tío ¿No juega al hombre este o qué? No sé No entiendo nada Madre mía Pues nada Cuatro mil Cuatrocientos cuarenta Hostia, cuatro mil cuatrocientos cuarenta Tío, bonito número La verdad Venga, seguimos jugando Otra parte más Pensaba que iba a jugar bastante fuerte este hombre Pero no Me ha dejado por mentiroso, tío Flipante Buena suerte Vale Uh, peca y peca Peca y peca Sí, señor Creo que el suyo Creo que el suyo va a llegar antes que el mío En teoría Puede ser ¿Qué tendrá este hombre, tío? Vale Lo bueno es que le estoy haciendo también daño al baby dragon Le pucheo un poco más fuerte para que a ver si Anda No lo sabía No me esperaba yo eso Qué buena Sí, señor El mago va a golpear un par de veces Exacto Peca Y megacaballero Interesante Interesante La verdad que me puede hacer mucho counter con el megacaballero Por mis tropas terrestres Que yo tengo El príncipe A nivel 11 Golpea de una manera bastante Estremecedora Oye A ver que paras tú Has decidido parar esto Pero lo que pasa es que ahora te voy a puchear un poquito con esto Exacto Y encima le hace la carga, tío Hostia puta Le ha hecho la carga y todo, macho Vale Pues las dos torres a 600 y a 500, tío Muy top Lo pongo aquí Para que golpee Exacto Muy bien Vale, no me importa si llega o no este Vale, no Lo que tendría que es Ciclar rápido para tener Para hacerle el golpe al megacaballero, ¿sabes? Uh Este va a llegar No llega, ¿no? Vale No llega Menos mal Menos mal que no ha llegado porque Ojito al dato Hostia, mis jefieros tienen que darle tres golpes, ¿sabes? Dios Vaya viaje le acaba de pegar, ¿sabes? El Vale, voy a tirarle el príncipe por el otro lado Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Ahora es el momento Ahora es el momento Ahora es el momento No Ah, qué lástima A ver Uy Digo, verá tú que va a golpear Golpea Golpea Vale, dos torres Perfecto Sí, señor Bien, bien, bien Muy buena Bien jugado Buena partida Muy bien A ver, nivel nueve, tío Es que no puedo hacerle nada, tío Es que no No sé por qué me sale nivel nueve Tan poca gente Hay en nivel nueve, macho No sé Es algo curioso Vale, reclamamos Cofre, relámpago Vamos a ver qué tal 650 de oro Bárbaros de élites Chosa de bárbaros Y golem Vale, vamos a quitar la choza de bárbaros Esto no lo quiero Quiero el mago, tío Me saldrá el mago El mago, coño Quiero el mago, tío Déjame ya Uy, eso está muy bien Me la juego Me la juego Qué lástima, tío Me voy a ver qué da con la De esto de Del bárbaro ese, raro Vale 4525 ¿Cuántas copas tengo? 4469 Bueno, no está nada mal Vamos a abrir otro cofre ¿Qué tenemos aquí? Reclamamos Mira, tío Un mago, tío Quiero un mago nada más Pues mira Por lo que no me va a salir antes No me sale ahora Perfecto Podría subir a nivel 12 perfectamente No tengo el problema Porque tengo dinero suficiente Y tengo muchas cartas Por las cuales subir de niveles ¿Sabes? Podría estar subiendo de nivel en un momento Y colocarme en el nivel ¿Sabes? En el nivel este, tío En el 12 Perfectamente Pero digo, no los quiero hacer ¿Vale? Seguimos jugando Venga Voy a jugar ¿Cuánto llevamos? 24 minutos de vídeo Madre mía Vamos a jugar la última partida Esta va a ser la última Esperemos ganarla Obviamente Si no sería un fracaso de vídeo No, hombre Tampoco tanto Pero bueno, chavales Decidme si queréis que me compre Uh Vale, vale, vale Vale, vale Decidme, chavales Si queréis que me compre El pase de batalla En mi cuenta personal En mi cuenta principal ¿Vale? Y bueno Todo depende de vosotros Esto por aquí Con que te cargues al Esto no puede ser ¿Vale? No, no ¿Llegas? Hostia, ha llegado ¡Ah! ¿Ha fallado? No, ha llegado, ha llegado Joder, y tanto Y tanto que ha llegado Madre mía Vale, pero eso Si no es torre Poco le falta a esos torres Vale, muy bien Ha llegado la bomba Ha usado la clonación Interesante Carta La verdad Yo no sé usarla muy bien La clonación La verdad Es una carta que no se me da Muy, muy bien Pero bueno Ha usado la clonación Hay que tenerlo muy en cuenta El hecho de que Bueno, pues Ya sabemos que Si usa el esqueleto gigante Va a usar la clonación Vale, obviamente Gana el El hombre este, tío El leñador Por el hecho de que Bueno, pues Esto lo voy a usar otra vez Y voy a dejar No voy a escucharle más Voy a dejar que golpee Si quiere tirarme algo Que no tire Vale No me tira nada Tío, el príncipe Quita mucho daño Tío, quita 400 puntos De daño, ¿sabes? Madre mía Como ha dejado la torre Muy bien Vale, pues Vamos por esta línea Venga Vamos por esta línea Ya que es la que Exactamente No me he equivocado My frame Vamos a tirar esto aquí Gírate Gracias Lo malo Que el mago va a morir Eso es lo malo Pero Me sale Un ataque Bastante delicioso Uh, que buena esa Bueno, va a morir igualmente Nivel 12 La horda de De birro Joder No está tan mal Vale Que golpeen Vale Ha salido bastante El birro Esto va a golpear bastante Pero no Lo dejamos que nos golpee Vale Le queda una torre Que es la del La del rey Vamos a por ella Obviamente Esto por aquí Me está tirando la Lo está haciendo bien Porque No me importa No me importa Exactamente Bola de fuego Ahí estamos 700 puntos Esto por aquí Ay He usado mal La descarga Tío Bueno Creo que me ha salido Está bien Sin querer Creo Le tiramos Esto aquí Perfecto Y nada Esto es victoria Esto es victoria Un poco Se me ha complicado Al principio Porque no me esperaba Como defender Al Al gigante esqueleto Por el hecho De que A ver Si puedo Puedo defenderla bien Pero claro No sé que cartas Voy a usar más Con la coronación Efectivamente Tiene ahí una horda De fierro Bastante fuerte A nivel 12 Por cierto Me acaban de donar Eh Dios mío Me queda Que me han donado Tío Me queda Uy Ay Ay me quedan dos Tío Donarme por favor Vamos a donar Cartitas Me queda Dos magos Para tenerlo a nivel 11 Tío Maldita sea Bueno chicos 4.499 Vamos a jugar La última Para jugar Y quedarnos En las 500 4.500 copas Yo creo que está Bastante Bastante bien Nivel 10 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Este hombre Que nos golpeé Exacto Está bastante bien Hemos defendido muy bien El El arquero mágico Este va a llegar Obviamente El muy cabrón Porque tiene Una distancia muy alta Y llega la de eso Pero bueno No sé si defender eso No voy a defenderlo Me me ha quitado Un poquito de daño Hostia Pues bastante daño Me han quitado Bastante daño Diría yo Me han quitado No llega No llega No llega Perfecto Perfecto 1600 Wow 1600 puntos Parece Parece tontería Pero hace bastante Bastante daño Vale Vale Nada Eso va a golpear También Uno Dos Esos torres Creo yo Sí Y ahora No voy a gol No sé si Ahí era por el Vale No pasa nada Esto por aquí Vale Que no golpeen Los esqueletillos Con la tontería Si dejan unos cuantos esqueletos Más de la mitad de esqueletos Hace mucho daño A la torre No me esperaba yo Vale No golpea Voy a dejar que Que vaya ese push Ahí Adiós Vale Creo que me iba a tirar Al globo Si no me equivoco Ah pues no Pensaba que sí Gigante esqueleto Otra vez No voy a tirarle nada Porque va a ser una tontería Pero ahora sí Y ahora es que Me voy a dirigir Del tirón a la torre Ahí estamos Mátalo Ahí se me va el cabrón Madre mía Vale Eso es Sí Eso lo va a hacerle daño Vale Nada Esto debe estar victoria No voy a tirarle nada Perfecto Pues nada Dos a uno No Dos a cero Perdón Dos a cero Contra nivel 10 Ya me estoy contando Ya más niveles 10 El nivel 13 Me ha sorprendido bastante Porque me esperaba Que me hubiese Que me hubiese atacado Tío No sé por qué Pero no me ha atacado El cabrón Así que nada Perfecto Reclamar premio Tenemos aquí El premio entre elegir Legendaria Vamos a elegir Obviamente a ver Que nos podemos elegir A ver cuál tengo Y cuál no Mago eléctrico Y mago de hielo Wow Me gusta mucho más El mago eléctrico La verdad Para mi elección Sinceramente Así que bueno Chicos Aquí se termina El vídeo Espero que os haya gustado Nos dejamos En 4528 Creo que es Récord personal Mío También hay que decir Que estamos jugando Contra gente Niveles más bajas Que yo Eso también hay que tenerlo En cuenta Vamos a ver Dónde estamos Dónde estamos Dónde estamos No veo el máximo Sí Máximo de trofeo 4528 copas No está nada nada mal Así que bueno Pues para el siguiente vídeo Nos quedaremos Bueno pues Yo creo que Dentro de que cabe Dentro de que cabe Poquito ya Porque nos quedan Unas 500 copas Lo que pasa es que yo Que esas 500 copas Las veo bastante Bastante complicadas Así que nada chicos Como siempre Espero que nos vemos En el próximo vídeo Adiós Dale un palazo de like chicos